12 del día con 0.1 minutos, vamos a escuchar de qué se tratan estas obras que cada uno de ustedes ha escogido y pues que va a dar una ponencia la próxima semana de cinco minutos en cuanto a estas obras, ¿ok? Veo que han investigado porque se han conectado rápido, significa que ya tienen esa información. Nos quedan ocho minutos de clase, voy a escucharles y me dicen el nombre de la obra y de qué se trata. Lo dejo a su criterio, me alzan la mano y tiene automáticamente la palabra la persona que lo haga. Bien, Gabriela, Daniel y Jesús, en ese orden van a dar su participación. Ya, la tragedia mía era sobre las troyanas. Las troyanas es un canto lleno de dramatismo donde se ve las consecuencias de la guerra. En un enfoque Eurípides lo que hizo fue ver en un enfoque cómo se destruye la ciudad de Troya por medio de una guerra donde se destaca la crueldad de los vencedores hacia los vencidos. La crueldad de los vencedores hacia los que han sido derrotados. Y aquí vemos una obra de cómo está el mundo, porque estas obras trágicas hablan precisamente de cómo está el mundo. Realmente en la actualidad todavía existen países que matan a personas de otros países y se sienten felices de hacerlo. ¿Es algo que realmente está pasando en este mundo actual? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Ya, entonces vemos cómo las tragedias nos hablan de realidades que vive la humanidad desde ese tiempo hasta estos tiempos de ahora. Entonces creo que cuando Gabriela nos exponga la próxima semana ya este tema, nos va a traer un poco más de información. Yo estoy seguro que va a ser un excelente trabajo. Y quiero pues que este tema lo veamos de manera más profunda en la próxima clase. Vamos a darle paso ahora a Daniel Anastasio. Te escuchamos, Daniel. La tragedia que me tocó es de Edipo en Colón. Edipo, ya saben, él antes podría haber, pero ahora ya no, porque él se quitó los ojos con una espada. Llegó a Colón, Benadía en Atenas, que estaba acompañado por su hija Antígona. Un lugareño les pide que abandonen el precinto sagrado de la Eumenides en el que se encuentran, pero Edipo se niega a hacerlo, que ese lugar le ha de morir según el oráculo. ¿Se podría decir, Daniel, que Edipo en Colón es la segunda parte de la historia de Edipo? Sí, porque en la primera historia, que en Edipo rey fue abandonado cuando era niño y que tuvieron que clavar en los pies. Ya, muy bien. Entonces, yo sí quisiera, Daniel, que en la próxima clase nos digas cómo es la segunda parte de Edipo ya cuando está ciego. ¿Qué hace en el mundo? ¿Cómo es su muerte? Porque en la segunda parte hablan de la muerte de Edipo. Entonces, eso va a ser tu trabajo. Ahí voy a buscar sobre la muerte de Edipo, a ver qué dice la historia, como desde la tercera hasta la octava dice que pone la historia. Listo, Daniel. Has escogido un excelente tema porque de la segunda parte nadie sabe mucho. De la primera sí saben todo, pero de la segunda parte no. Bueno, vamos a darle paso ahora a Mite. Te escuchamos, Mite. Sí, me tocó, la tragedia que me tocó a mí es Andromaca. Brofe, yo hice un pequeño resumen de la historia, o sea, no sé, bueno, ya se lo voy a decir directamente. Ok, Andromaca tuvo un destino demasiado triste. Tanto sus siete hermanos como su padre murieron y en la caída de Troya ella pasó a ser un trofeo de guerra al hijo de Neutoledo, hijo de Aquiles. Tuvieron varios hijos, pero la suerte de Andromaca fue que todos sus hijos murieron y también murió el hijo de Aquiles, por lo que el reino pasó a ser de Andromaca y Elena, hijo de Eta. Ellos dirigieron pacíficamente hasta que Elena murió y Andromaca decidió escapar a una isla y hacer su propia ciudad con el nombre de su hijo. Ay, perdí el nombre. Bueno, con el nombre de su hijo. Entonces, el mensaje es que ella fue un trofeo de guerra, ¿no? Ya. Entonces, la próxima clase, esta historia también es trágica y es muy interesante. Espero que averigües más cosas, que nos traigas imágenes que nos hagan conocer esta historia para la próxima semana. Muchas gracias, Jesús. Me está saliendo aquí que el ancho de banda de la red de Jesús Mite es muy bajo. ¿Así le salía cuando yo daba las clases al principio? Con todas las clases es lo mismo. Ya. Con todas las clases se me corta el internet y a veces piensa que es que yo que me quiero dejar mi cara. No, no, no. Lo que pasa es que aquí sí se puede ver porque la misma pantalla te lo dice. No es que tú te lo estás inventando. Entonces, tú sí tienes ese justificativo, imagínate. Entonces, cualquier cosa o situación que suceda, yo ya aquí la voy a apuntar porque me está apareciendo eso del ancho de banda de ti. ¿Ya? Trata de estar siempre presente en las clases nada más. Bien, ¿quién más desea hablar su historia? Tenemos tres minutos para escuchar un par de intervenciones más. Me levantan la mano para saber quién desea exponer su historia, la que averiguaron. Gabriel Cedeño, te escuchamos, Gabriel. Yo, a ver, obtuve un pequeño resumen de Electra, que Electra era la hija del rey Agámenon, de Misenas y de su esposa Cintiestra. Y hermana de Ingenia, su nombre significa Ámbar, en grito, o quizá Chispa, y Trón, desde la de que se sigue en front del ámbar. Agámenon fue asesinado por su esposa y egipto amante después de rezar a Troya. Los asesinos también quisieron acabar con el joven heredero de Orestes, pero Electra le facilitó la huida a Fokis. Aunque, según otra versión, Orestes ya había huido a Fokis antes del asesinato de su padre. Esta historia de Electra habla de la venganza de una hija a la cual le matan al padre, ¿verdad? Sí. De eso se trata esta historia. Es una excelente historia también. Y espero que la próxima clase nos digas cómo se desarrolló esta historia. Coloca imágenes que llamen la atención para poder conocer más de esta obra trágica. Bien. Entonces, la próxima clase vamos a compartir la pantalla y, aparte de subir, pues, en esa clase, pues, voy a invitar a una autoridad para que los escuche participar. Entonces, deseo que se preparen muy bien, de tal manera, pues, que queden ustedes muy bien en esa exposición. Sí, la perspectiva. Es de talleres. Tenemos que tenerlas ya respondidas. Ya, en ese taller está la elaboración de la exposición. Entonces, lo que usted va a subir es la exposición terminada. Pero, dice el taller, o sea, dos preguntas. O sea, es de escoger opción múltiple. Sí, correcto. Tiene que estar respondida. No, no tiene que estar resuelta. O sea, tiene que, o sea, va a participar uno de los estudiantes y ellos la escogen. Correcto. Ah, ya. Ya, muchachos, que tengan un buen día. Son 12 del día con 10 minutos. Hasta la próxima semana. Pasen bien.